Desde Unimagdalena se siguen recaudando fondos hasta llegar a la meta trazada por el rector Pablo Vera Salazar en pro del mejoramiento de la infraestructura del asilo. En este momento ya hemos recaudado ya el 93% aproximadamente. Las locaciones que se van a intervenir es el ala de las abuelitas, porque ya el ala de los abuelos fue intervenida. Se van a construir una especie de biblioteca y cualquier otra obra que pueda hacer la universidad con seguridad que lo vamos a hacer en pro de mejorar la vida y las condiciones en que viven nuestros abuelitos en el ancianato de Santa Marta. Los canales de donaciones siguen abiertos para que la comunidad académica y magdaleneces se sigan vinculando a esta campaña solidaria. Todos nuestros canales siguen abiertos, nuestros PC, principalmente en PC, va en Colombia con código QR, con transferencias de cuentas Bancolombia, da vivienda con transferencias de cuentas de vivienda. Lo pueden hacer desde NX, desde Raviplata. Tenemos todos nuestros canales dispuestos para que ustedes sigan con esta noble labor de donar para nuestros queridos ancianos. Pues esta población es muy vulnerable y esperamos contar con su apoyo para que esta tenga un feliz término. Unimagdalena, desde antes de la creación de la campaña, hace presencia en este centro a través de sus estudiantes en prácticas. Pero ante el evidente deterioro de este lugar, se decidió trabajar y unir esfuerzos y voluntades porque para allá vamos todos.